Soy yo que siempre soñaba sacarte, cantarte una inspiración Soy, bajo una palma de coco y un cielo estrellado, nació esta canción Soy, fue una noche de luna que yo con mi pluma lleno de emoción Soy, yo si escribí estas notas lo juro con sangre de mi corazón Hoy yo con el alma cantaré Este rico son que ayer soñé Ya se hizo mi sueño realidad Ahora tiene un son la humanidad Soy yo que siempre soñaba sacarte, cantarte una inspiración Soy, bajo una palma de coco y un cielo estrellado, nació esta canción Soy, 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 que rico mi son Yo si escribí estas notas con el corazón Son, 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 que rico mi son Bajo una palma de coco nací esta canción Son, 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 que rico mi son Lo mismo se baila en San Barrio Morio, que se baila en Cajón Palombo Que rico mi son Que rico mi son Que rico mi son Que rico me está buscando Que rico mi son Que rico Que rico mi son Oyelo Que rico mi son Que rico mi son Que rico mi son Que rico mi son Hace tiempo que querías Que rico mi son Cantarle una inspiración Que rico mi son Y así dedicarle al son Que rico mi son Esta linda melodía Que rico mi son Y al fin se ha llegado el día caramba Que rico mi son De yo cantarle a mi son Que rico mi son Senta y te en el salón ¡Qué rico! Después se me para un rodita ¡Qué rico! No vuelve más al rincón ¡Qué rico! Te lo dice Chirico, te lo dice el corazón ¡Qué rico! Pa' que tu voz sea mil son ¡Qué rico! Oye, mil son ¡Qué rico! Sonreta son, sonreta son, sonreta Tu voz es mil son ¡Qué rico! Oye, rico son ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico son! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico son! ¡Qué rico! ¡Qué rico son!